En la madrugada del martes 28 de agosto, nuevamente dos escuelas rurales del Oriente Antioqueño fueron blanco de los ladrones. En esta oportunidad, los delincuentes ingresaron a dos instituciones educativas de Avejorral y se llevaron varios equipos tecnológicos. Con el mismo modus operandi, los bandidos forzaron las rejas y hurtaron en las escuelas de las veredas la loma y el causal. En esta última se llevaron computadores y se iban a llevar una nevera. No sabemos por qué no se la llevaron ni por qué dejaron los elementos con los que ingresaron, expresó Julián Rivera, secretario de Gobierno de Avejorral. El funcionario agregó que esta situación ha sido tratada en consejos de seguridad, sin embargo, por el déficit en el pie de fuerza pública, es difícil realizar control en el casco urbano y rural. El alcalde ha dado la indicación de seguir trabajando y buscar alternativas para contrarrestar esta problemática, agregó. En lo corrido del presente año, ya son seis las instituciones educativas que han sido hurtadas en Avejorral, que sumadas a las más de diez en el Oriente Antioqueño alcanzan cifras alarmantes. Autoridades seguirán tras la pista de lavanda que tiene azotadas a las escuelas rurales de la región.